Bueno, aquí estamos por la primera ronda, sale nuestro oponente y nuestra mano no es especialmente buena. Lástima que tengamos la Polluted, o sea que la Fetland es la que nos dé el verde o el azul también para los Brinsons, pero bueno, yo creo que nos la vamos a quedar. Tenemos protección, tenemos removal, entonces vamos a quedarnos. Bueno, esto está bien ya que tenemos otra Fetland para los posibles Brainstorm. Nos ha salido de Forest, entonces vamos a ver qué baraja es. Aquí creo que vamos a ir a buscar una Tropical y jugamos nuestro jerarca. Aquí es importante no hacer F6, que eso lo he aprendido rápido, porque como tenemos el Daze y no sabemos lo que nos pueden jugar aquí en cualquiera de los turnos, es importante. Crop Rotation. Pues mira, este yo creo que es un buen momento para usar el Daze, ya que se está haciendo un Stone Raynail mismo. Entonces, no hay mejor momento que hacer un Daze o un Crop Rotation. La verdad es que si iba a hacer esta jugada, entiendo que por el temor al Wasteland, pero lógicamente también se exponía el Daze, ¿no? Lógicamente no sabía contra qué jugaba, así que no tenía la, digamos, la posibilidad de anticipar eso. Bueno, aquí hemos robado un True Name Nemesis, que es la carta que hubiéramos jugado lógicamente si no hubiéramos tenido que hacer el Daze, pero bueno. Pues mira, aquí encontramos otro Daze, otra Force of Will, incluso Wasteland. Pues creo que aquí vamos a... Todas las cartas son buenas, ¿eh? La verdad es que las queremos todas. Necesitamos el True Name Nemesis, y yo creo que tenemos que jugar el próximo turno ya que necesitamos poner presión, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tirar la Screw Plan. Podemos tirar la Tropical y ver si nos interesa fechar o no. Lógicamente la oisla la queremos, porque esto parece ser Turbo Devs, y veremos si queremos fechar o no. Quizá queremos la Tropical, pero no queremos la Screw Plan, ¿no? Entonces teniendo Daze y Fou Backup, creo que estamos en una buena situación. Bueno, aquí nuestro oponente quiere hacer Zotsis. Yo creo que está bien aquí hacer... Aquí hacer Force of Will, no queremos que vea nuestra mano, no queremos que nos quite nada. Y continuamos teniendo el Daze abierto. Incluso si tememos por un combo que nos baje X-Mage y Dark Depths, podemos bajar Wasteland este próximo turno. Y... Bueno, aunque si pasa eso, nos da igual porque tenemos la Swords. Sí, yo creo que teniendo Swords... Lo único que darle 20 vidas no es ideal, ¿no? Pero... Yo creo que este turno tenemos que jugar el True Name. Vamos a buscar azul... Vamos a buscar una Tundra. Lo único que no tenemos es negro. Aunque ahora mismo el negro no es que sea relevante. Pero el blanco sí que lo puede ser. Vamos a buscar Tundra. Y vamos a bajar este True Name Nemesis. Ya que necesitamos poner presión el próximo turno. Si este turno consigue hacernos el combo que puede ser, continuamos teniendo la Swords. X-Mage. Bueno, pues aquí si no lo hace... Pues aquí si no lo hace, creo que se está equivocando. Porque nosotros ahora, con este Wasteland, estamos cubiertos. Así que puede ser que aquí un pequeño error de nuestro oponente. Aquí no vamos a... Vamos a ser precavidos. Porque si luego baja... Tespian. No vamos a tener mana para hacer uno y otro. Aunque nos da un poco igual, ¿no? Sí, yo creo que es mejor intentar acabar esta partida lo antes posible. Estamos bastante bien cubiertos. Tenemos Deish, aunque... Seguramente ya no es muy relevante. Pero tenemos esta Swords, que sí que lo es. Y tenemos dos maneras de cubrirlo, ¿no? Esperamos. ну. Y мне por goto... Hermano. Me odio. Vamos a ver. Vamos. 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 vamos a ver qué está haciendo los silvers crying en buscando la la tspn stage creo que se llama dos cuartos vale ya que aquí lo que nos va a hacer es forzar aquí nos quiere rezar la el dar devs os parece perfecto bueno aquí hubiera estado bien tener acceso a negro pero bueno no hay problema nosotros aquí vamos a atacar y si en algún momento nos robamos una fecha pues esto nos dará prácticamente letal en dos turnos lógicamente si tenemos que si tenemos que tirar de sorts pues vamos a tardar los turnos más pero bueno bueno pues aquí nuestro oponente nos fuerza a hacerlo aquí como sabemos que quiere que va a usar dar devs no tiene sentido intentar petarle el dar devs porque en respuesta va a matar el heysmage esta jugada sólo es mala la que voy a hacer si se roba el que le da el que da velo o exprop no sé cuál pero creo que es mejor e ir por la bayou de esta manera cuando cuando le hagamos el las words va a tener menos va a tener menos capacidad de rehacerse no que podríamos haberse la tirado ya la sorts pero bueno de esta manera también nuestro ds tiene más tiene más relevancia bueno pues creo que vamos a empezar por un brainstorm a ver que conseguimos encontrar tu oponente sólo tiene tres cartas vamos a mantener el ds creo la tundra mandrills vamos a hacer un ponder o sea que iba a decir de bajar mandrills pero creo que nos vamos a quedar también es verdad que si nos siquiera si nos si no bajamos tenemos tenemos el problema de de que vamos a estar dos turnos un poco un poco ahogados porque vamos a tener hooting y tundra que no que no son los los mejores los mejores robos no pero creo que que la foo puede estar bastante bien creo que sí creo que lo vamos a dejar así nos vamos a dejar protección lo vamos a pegar podríamos haber pegado de aquí ha sido un error pero bueno el 7 otro dar devs pero vemos si tiene otro cop rotation si tiene silvan lo haremos aquí creo que nos vamos a vamos a comernos el ghost quarter simplemente porque si porque si si roba en algún momento lo diré life from the loan no queremos que se ocupe en ghost quarter está 24 7 por 3 21 6 por 4 24 es lo mismo ahora mismo así que creo que podemos pegar con todo estos son 7 se queda 17 entonces el próximo turno son 10 11 bueno dos turnos sabemos que estamos que robamos una tundra que va a ser mala así que le quedan dos turnos esperemos que sea suficiente vale suerte suerte que hemos bajado el mandril antes de de esto vamos a ver que hace exmage pues lógicamente esta no puede entrar y tenemos que aguantar un turno más vamos a bajar la tierra bueno incluso creo que ganamos igual porque los turnen van a pasar ah no son 7 entonces no si pero si que tenemos letal tenemos letal por por los 7 de 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 right no le sirve porque no tiene live link incluso hemos robado el jace así que no aquí es atacar con todo y esto deberían ser 7 justos bueno al final hemos tenido que quitarle 40 vidas pero bueno hemos podido lógicamente hemos podido poner presión hemos tenido un poco de disrupción que es lo que necesitábamos y con eso ha sido suficiente vale pues surgical pueden estar bien resting peace puede estar bien estas son las cartas que me interesan creo que ninguna de las demás si que podríamos poner decay para la library pero parece bastante 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 mala en este emparejamiento parecen los leobols los leobols no parecen los leobols no parecen muy buenos parecen bastante lentos nuestro oponente no roba cartas extras tampoco está está interesado en matar nuestras nuestras amenazas así que creo que los leobols se pueden se pueden ir y y y el jite también el jite no este no es un mazo de bichos entonces creo que estas cartas se pueden ir y estas dentro bueno hemos ganado la primera partida eso es muy importante vamos a ver ahora hemos podido ha sido muy clave el turno ese que hemos decidido bajar el true name y no quedarnos abierto porque hemos sido capaces de poner presión y al final su deck es muy redundante entonces cuanto antes podamos digamos acabar con él menos tiempo le daremos para 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 rehacerse bueno aquí tenemos una mano con bastantes tierras pero tenemos una de las tierras es la que nos interesa tenemos un brainstorm este matter school que se va a ir con una de las de las fech y tenemos un acelerador entonces creo que nos la vamos a quedar además nuestro oponente se hace mulligan a 6 y eso nunca es bueno para un deck de combo vamos a ver si tiene disrupción pitting needle a ciegas vamos a ver que nombra deadride shaman me imagino o jace si se imagina que tenemos jace esta quizás también es una razón por la que la que abrupt decay quizás es una buena opción pero veremos veremos que o wasteland wasteland exacto nombra wasteland tiene todo el sentido del mundo pues aquí aquí no vamos a hemos robado una tierra que no es bueno pero aquí es mejor empezar con aceleración y luego veremos baja dures bueno pues aquí esto si que nos molesta un poco porque nos quita el brainstorm y nos deja con un battle school que no vamos a jugar en años pero bueno mientras no tenga bueno esta es una muy buena carta que hemos robado ahora pues nada nosotros al nuestro ese es un problema ese es un problema es un problema más que nada porque dentro de nada bastará 40 vidas pero bueno la verdad es que hemos tenido suerte de robar de robar estas sorts de ride no es del todo malo bueno a ver que vamos la floated fecharemos lógicamente a negro con esta porque porque queremos empezar a activar el death ride que al menos nos va a dar un poco de de breathing room que se dice un poco de respiro porque nos permitirá nos permitirá acelerar nuestro clock ahora que va a estar a 40 vidas nuestro oponente nuestro oponente ha bajado a tierra antes de de atacar cosa que es un poco extraña quizás deberíamos haberlo matado en nuestro en nuestro nuestro turno porque si ahora tiene una manera de protegerlo pues se nos quedará cara de tontos ¿no? pero protection se busca la tierra que le da protección y aquí pues aquí la hemos liado vale ya lo sabemos hemos hecho el tonto y ya está pues drop the case dentro ¿qué podemos quitar aquí? rest in peace la verdad es que no no sé si va a ser la carta que queramos vamos a quitar el rest in peace no parece tenemos ya las únicas que va a ser más importante vamos a quitar vamos a quitar la espada dejamos las stoneforge y el battle school solo que realmente es la única carta que pone presión ¿no? vale no tenemos amenaza pero sí que tenemos disrupción la vamos a quedar hemos aprendido una valiosa elección nunca dejar el 20-20 nunca dejar nuestro ponente que enderece con maná verde abierto este deck tiene tiene capacidad de 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 combar es decir de poner el 20-20 en turno 2 así que segundo turno seguramente bueno seguramente no seguro bajamos su island para protegernos de eso bueno finalmente nuestro ponente decide quedársela vale vamos a dejarlas en este orden no deberíamos haberla dejado bueno el problema es que si bueno no importa mucho porque tenemos la otra fuego en el top pero si ahora nos hace descarte no queríamos enseñarle que teníamos las shorts pero bueno bueno vamos a ver pedig needle lógicamente va a ser a wasteland y como va a ser a wasteland pues ahora sí que podemos hacer brainstorm quitarnos el exceso de tierras que tengamos entiendo que va a ser a wasteland otra vez aquí lo que nos falta es una amenaza a ver si lo encontramos con este brimstone pues la verdad es que no hemos encontrado mucha cosa hemos encontrado un days que puede estar bien pero nos falta aquí tenemos que encontrar una amenaza de momento parece que no tiene ninguna de las piezas silvan's crying no sé hasta qué punto es importante hacer counter a esto creo que sí que lo vamos a hacer no queremos que si tiene una de las piezas no queremos que encuentre la otra mantenimiento fecheamos si encontramos otra carta que no es otra tierra la verdad es que estamos muy flodeados y eso no es bueno no es para nada bueno normalmente 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 las fech las es importante dejarlas en vale es importante dejarlas en el campo de batalla por los brainstorm pero creo que aquí es necesario que hacer fin de la baraja intentar minimizar el número de tierras que nos podamos robar continuamos continuamos con nuestros robos magníficos lo bueno es que el próximo turn más o menos tenemos foe podemos hacer swords más foe aquí lógicamente se va a buscar dar devs y aún estamos muy lejos de de poder matar a nuestro proponente pero bueno pues nos hace un dures además tiene el dures esto bueno no vamos a hacer nada nos quita las odds evidentemente baja dar devs y puede ser que perdamos esta partida lógicamente no hemos tenido nada nos hemos floteado mucho nuestro oponente ha tenido lógicamente otra vez piring el turno 1 para wasteland ha tenido la manera de buscársela pero bueno su deck es muy es muy redundante lo hace ahora mismo ok esto lo que nos está dando es la posibilidad de robar jace pero bueno true name nemesis no lo va a hacer así que concedemos bueno no hemos tenido mucha suerte nuestro oponente ha robado las cartas que necesitaba para proteger su combo nosotros hemos robado las nuestras pero si nos las para con piel o dures pues no podemos hacer nada bueno veremos a ver si podemos luchar en la siguiente ronda ronda